Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Sean cordialmente bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Nuestro webinar del día de hoy es el número octavo que tenemos en conjunto con Action Coach. El tema de hoy, como habrán visto, son las tres etapas de la empresa ganadora y va a estar siendo presentado por Joaquín Pardable. Para que conozcan un poquito a Joaquín, aparte de las cosas que él va a decir, Joaquín estudió Administración de Empresas y tiene una maestría en Recursos Humanos. Es coaching de negocios desde el 2008 y ha trabajado con grandes empresas, pudiéndole lograr que esos grandes empresarios conozcan el sistema de coaching. Entonces, sin más preámbulos, muy bienvenido, Joaquín. Los dejo con Joaquín. Gracias, Eliana. Quiero agradecer a Eliana que estuvo muy al pendiente de todos los preparativos para que podamos estar aquí con ustedes. Ya estoy viendo aquí a la pequeña, su J.D. Marte, que también tiene un sueño espantoso, igual que el pequeño de Regina. Pues qué barbaridad, ¿no? Entonces allá es más tarde, son las siete. ¿Qué hora son allá? Como las siete de la noche, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno, me da mucho gusto. Se ve que el calorcito playero les hace dar sueño. Pues qué bueno. Entonces, aguanten 50 minutos para que yo pueda exponerles un poquito este tema. Ya voy a abrir la presentación y puedan disfrutar de esto. Cualquier cosa, me interrumpen. Yo estoy feliz de la vida de estar aquí con ustedes. Ahí lo tienen, ahí lo tienen, queridísimos. Las tres etapas de la empresa ganadora. Ven ustedes en la pantalla dos portadas. Porque la portada de la izquierda es la primera edición. Y luego la segunda portada es la segunda edición. Gracias a Dios, este libro se publicó en 2016. Y antes de acabar el 2016, ya se había agotado la primera edición. Y se hizo un pequeño cambio a la portada con algunas correcciones para la segunda edición. Pero es exactamente el mismo libro. Bueno, yo ya me presentó Eliana, pero no, no te faltó Eliana. Yo soy padre de familia numerosa. Soy realmente un apasionado de la familia. De hecho, escribí otro libro que se llama Familiarízate, donde hablo precisamente de eso, de la familia. No tengo pocas hijas, ya vieron, ¿eh? Tengo cinco. Cinco hijas y una nieta. Ese es un viaje de sueños. ¿Saben por qué me gusta poner esta foto? Porque yo quiero que ustedes cumplan sus sueños. Yo he luchado por los míos y comparto esta. Les puedo compartir más, pero no se trata de estar hablando de mí. Se trata de estar hablando de las tres etapas de la empresa ganadora. Pero uno de los sueños que teníamos era hacer un viaje transatlántico. Ahí nos tienen en 2019. Toda mi familia nos fuimos a la ciudad de Londres, Inglaterra, a tener un viaje padrísimo, donde lo hemos gozado y lo hemos pasado de lo lindo. Luego, como coach de negocios, ya dijo Eliana, soy coach desde 2008. Quiere decir que el 4 de julio del 2021, o sea, ya en unos meses más, un poquito menos, cumplo 13 años como action coach. Y esto me ha ganado coachar, como ustedes pueden ver en la parte de abajo, a más de 4,000 horas de coaching. O sea, yo atiendo más o menos a 10 clientes por año, que esto multiplicado por todos los años me dan más de 4,000 horas de coaching. Creo que ya con eso... ¿Saben por qué llevo el registro de las horas de coaching? Por una razón. Porque ustedes podrán leer el libro de Outsiders, que es los fueras de serie de Malcolm Gladwell. Y Malcolm Gladwell dice que para que tú seas un máster en algo, tienes que tener 10,000 horas de práctica. Entonces ya llevo 4,000, me faltan 6,000. Pero claro, a esto podría agregarles quizás unas 3,000 más de las que son programas de coaching que no son uno a uno. Entonces ya estoy muy cerca de las 10,000. Ojalá Dios quiera me permita servir a más dueños de negocio. Bueno, como lo ven ustedes acá, he escrito 4.5 libros. Sea más, logre más, donde hablos del ser. Las tres etapas de la empresa ganadora, que es el tema de hoy. Y también familiarízate, mi pasión dominante. Y si no me creen, ahí lo pueden ver. Esa es mi pasión dominante. Y luego escribí, esto es coaching, donde hablo de todas las disciplinas del coaching y cómo yo me convertí en un coach y los testimonios que tengo. Y tengo un punto 5 libro, que es mi quinto libro que habla sobre ventas, pero que no pudo ser publicado el año pasado por las razones de la pandemia. Bueno, pues esta es la introducción. Aquí me tienen con Brad Sugars. Brad Sugars es el dueño y fundador de Action Coach. Ahí estoy recibiendo el Action Man de sus manos en 2017 en la ciudad de Vancouver, que también fue otra experiencia maravillosa. Pero entremos en las tres etapas de la empresa ganadora. Miren, todo lo que hacemos en Action Coach, yo lo he planteado en este libro con mis palabras al estilo latinoamericano. Porque Action Coach es una franquicia australiana con sede en Estados Unidos, con expansión mundial. Pero yo ya con estos años de coaching, en mi libro de las tres etapas, lo tropicalicé a nuestro lenguaje. Así como ven, cuando estoy con ustedes, cotorreando, trabajando. ¿Para qué? Para que tengan mejores resultados en su vida. Y el paradigma principal para lo que nosotros somos coaches es este. Ayudarte, querido dueño y querida dueña de negocio dominicana y dominicano, a que tengas una empresa comercial rentable que funcione bien sin ti. Eso es lo que hacemos. Yo estoy feliz de la vida de ver algunos clientes míos que siendo los directores generales, ahora son los presidentes del consejo de administración de su empresa y ya han delegado a un hijo, a un director o a un equipo de consejo directivo para que él pueda hacer otros negocios o dedicarse a otras cosas. Yo quisiera preguntarles a todos ustedes, si fueran tan amables, déjenme abrir el pool, que aquí lo debo tener. ¿A ustedes les gustaría tener una empresa comercial rentable que funcione sin ti para que puedan cada día lograr más sueños en su vida? ¿Sí o no? ¡Qué barbaridad! Parece que hice una pregunta obvia. Todo mundo dijo que sí. Claro que sí. El 100% quiere una empresa comercial rentable que funcione bien sin ti. Bueno, pues para eso tienen que pagar el precio, queridísimos. ¿Cuál es el precio? Aquí les van las tres etapas. ¿Cuál es la primera etapa? Ahí tienen del lado derecho el modelo. Una empresa comercial rentable que funciona bien sin ti. ¿Cuál es la primera etapa? Ahí lo tienen. Salir del empresario solar. ¿Quién es el empresario solar? Bueno, pues cuando los clientes quieren algo, ¿a quién van? Con el dueño. Cuando los empleados tienen un problema, ¿con quién van? Con el dueño. Cuando los proveedores quieren negociar algo, ¿con quién van? Con el dueño. Y si te van a cobrar los impuestos, ¿con quién van? Con el dueño. Entonces, eres un empresario solar. Entonces, la idea es ser un mejor dueño. Ahí lo tienen del lado izquierdo. Mejor dueño. Esa es la primera etapa. Para ser mejor dueño necesitamos esto. Controlar lo básico. Primeramente, el dinero. Que sepas de finanzas. De finanzas para dueños de negocio. Estas finanzas. Yo estoy dando ahorita, ya le platiqué a Jorge, un taller que se llama Finance Rich. Precisamente para que todos los dueños de negocio entiendan las finanzas como dueños, no como contadores. Porque los contadores las entienden como contadores. Pero eso no nos sirve a los dueños. Y tienes que cruzar el Finance Rich. Les tengo un regalo a todos tus participantes, mi querida Eliana y mi querido George. Les voy a pasar la liga de los programas del Finance Rich totalmente regalado por su servidor, que ya están grabados en mi canal de YouTube. Bueno, está más fácil. Les voy a pasar mi canal de YouTube. Pero solamente les voy a pedir un favor. ¿Quieren ese regalo? El Finance Rich. Hoy se grabó la segunda sesión. La semana que entra es la tercera sesión. Y van a tener todo el programa para entender mejor las finanzas. Pero lo único que tienen que hacer es suscribirse antes de que se acabe el programa. Entonces, Eliana, te voy a pedir la sesión de ahorita. Eliana, te voy a pedir un favor. Puedes entrar tú ahí, ahí desde tu computadora. Puedes entrar a YouTube y ponerle Coach Joaquín Pardavé. Ahí vas a ver mi ícono para que les pongas la liga ahí en los comentarios y entren en este momento y se suscriban. ¿Para qué quiero que se suscriban? Para que reciban todo este material y también para que me hagan llegar a mil suscriptores porque ya quiero empezar a ganar dinero de YouTube. Perdón, es que también tenemos que hacer negocios gratis. ¿Sí? Si llego a los mil, voy a empezar a monetizar mis videos. ¿Me quieren ayudar? Yo sé que sí lo van a hacer. Aquí lo tienen. Y además, les voy a entregar contenido muy valioso. Luego, también tienes que tener el dominio del tiempo. Que no te estés dedicando a las cosas de poco valor. Que te dediques realmente a dirigir tu empresa. ¿Para qué? Para que tu empresa sirva bien a los clientes. Pero sobre todo, en la primera etapa de este libro, vas a aprender cómo dominar el destino. Es decir, ¿cuál es tu plan a 10 años? Voy a hacer una pregunta aquí en el chat para ver si explico algo. ¿Alguno de ustedes sabe ¿Qué son los esterogramas? ¿Saben ustedes qué son los esterogramas? Ok. Muy bien. Perfecto. Prácticamente, la mayoría no había oído esta palabra. A lo mejor sí los conocen. Ahorita que lo explique. Pero miren, en el libro, yo hago la analogía con los esterogramas. Para que tú puedas hacer tu plan a 10 años. Entonces, miren, un esterograma es un cuadro, como una especie de pintura granulada, que si tú la ves, solamente ves puntos. Pero si te le quedas viendo fijamente y no distraes tu vista, de repente emerge una imagen como en tercera dimensión que no lo puedes creer. Cuando yo vi mi primer esterograma, ya me estaba desesperando porque decía, es que no veo nada, no veo nada. Pero ya que puse mucha atención, empezó a emerger la torre, perdón, la estatua de la libertad. Impresionante. En tercera dimensión. Volteé para el otro lado. Miren, se ve padrísima. Y regresé y ahí estaba la figura. Pero después, cuando ya dejé de ver y me distraje en otra cosa, volteé y ya no vi nada. ¿Qué vi? Puros granos. Bueno, es que eso nos pasa. Tú, querido dueño y dueña de negocio, no puedes ver tu plan a 10 años porque estás en el trajín del día a día. Necesitas paz. Necesitas pedirle a tu coach y Jorge es tu coach de negocios que te enseñe a manejar tu tiempo para que veas el futuro de tu negocio y lo puedas escribir. Eso sería ser mejor dueño, salir del empresario solar. ¿Para qué? Para dar el siguiente paso. la inercia positiva. ¿Qué significa inercia positiva, queridísimos? Bueno, es como una, imagínense una pelota, ¿no? Que sea una pelota muy pesada. Cuesta mucho trabajo moverla, pero conforme la avientas, toma vuelo y el mismo peso la mantiene en inercia como es la ley física del mismo Newton, la ley de la inercia. Entonces, ¿cómo logras la inercia? Con pequeños crecimientos en tu negocio. Un poquito de más clientes, un poquito de más ventas, un poquito de más utilidades, pero constante. Y cuando esto empieza a crecer, entonces, como dice aquí, tú tienes que poner las reglas, porque si no, no vas a poder hacer un equipo y mucho menos lo vas a poder estructurar. Cuando tú trabajas en equipo y en estructura, entonces, sí que vas a poder generar inercia positiva. Y no solamente, fíjense, en la primera etapa lo que llega es el dinero y cierto desahogo. En la segunda etapa llega el tiempo y mucho más visión. Cuando yo ya hago esto, entonces puedo pasar a la tercera etapa, que es tener una empresa ganadora. ¿Y qué es una empresa ganadora? Pues, una empresa que estés tú o no estés, como lo dice la definición de Action Coach, una empresa comercial rentable que funciona bien sin ti, entonces, vas a poder tener un ingreso pasivo o muy probablemente puedas vender tu negocio. ¿Cómo se vende un negocio? Pues, a través de franquicias y licencias. No quiere decir que se lo vendas a otro, que aunque podría haber un buen postor, sino que alguien te dice, ¡Eh! Yo quiero poner un negocio como el tuyo. ¿Cómo le hago? Y tú no puedes darle una respuesta. Sin embargo, si ya tienes el dominio, la etapa uno, la etapa dos, ya vas a tener todo el modelo, el famoso know-how y vas a poder conseguir franquiciar tu negocio o vender licencias del mismo para tener ingresos pasivos. Y esto nos va a llevar a otro concepto que desarrollo en el libro, que no es mío, ¿Eh? Ni tampoco esto es mío. Esto es de Brad Sugar, de Action Coach. Lo que pasa es que está explicado para Latinoamérica en mi libro de las tres etapas de la empresa ganadora. También le puedo pedir a Eliana que le ponga en Amazon las tres etapas de la empresa ganadora, Joaquín Pardavé, y ahí te va a aparecer el libro y les pones la liga en el chat para que puedan comprar el libro por Kindle. Claro, también mi querido George, si tienen libros físicos de mi parte autografiados por mí, yo se los puedo mandar a la franquicia en Monterrey y ellos te los mandan a ti en el paquete de pedido que tú les hagas. Porque bueno, eso puede ser algo muy atractivo porque qué tal si luego me hago famoso y tú ya tienes un libro firmado por mí, pues a lo mejor podría ser atractivo, ¿No? Yo tengo varios, yo tengo libros firmados de Brad Sugar y estoy esperando que estén valuados en un millón de dólares para venderlos, ¿No? Muy bien, ¿Qué más? ¿Sí vamos bien, Eliana? ¿Todo bien, ¿verdad? Sí, vamos bien, yo le estoy poniendo las ligas, los links en el chat para que puedan ir buscándolos. Claro, ahí tienen ya las ligas de mi libro para que lo compren y también tienen la liga de mi canal de YouTube para que se suscriban y tengan la sesión del Finance Rich que son las dos últimas grabaciones. I didn't know Brad Sugar, este es el mejor libro de Brad Sugar, Billionary in Training en español, este sí está en español, multimillonario en entrenamiento. ¿Qué van a aprender en este libro? Yo lo explico, como les digo, a la latinoamericana en las tres etapas de la empresa ganadora. Pero es que si yo quiero conseguir esto, si yo quiero lograr esto, necesito entender la escalera del crecimiento empresarial. Por favor, observen muy bien los colores. Los primeros colores son rojo, es zona de peligro. El desempleo y el ser empleado es hasta cierto punto zona de peligro. ¿Por qué? Aquí, en el desempleo, la relación con el dinero es una X. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Cuando soy empleado, la relación con el dinero es directamente proporcional a mis ocho horas de jornada laboral. Puedo ganar más si tengo un bono, un incentivo, una comisión. O me pueden pagar menos si falto o si me descuentan por lo que sea. Y también me pueden despedir y sigo ahí. Pero todos ustedes creo que tienen negocio y por lo menos están en el nivel uno. ¿Qué es el nivel uno? El autoempleado que se relaciona con el dinero igual que el empleado, ¿sí? Por el tiempo que invierte en su negocio porque es el empresario solar que les platicaba. Casi toda la gente que empieza un negocio está en el nivel uno, autoempleado. Muy pocos empiezan con muchos empleados. Si acaso empezarás con uno o dos, pero eres todavía autoempleado porque todo depende de ti. Observen que en el nivel de autoempleo la base es roja. ¿Por qué? Porque todo depende de ti. Cuando ya empiezas a tener empleados, fíjense también cómo el signo de pesos cambia, crece. Esto significa que cuando yo empiezo a crecer a través de mis empleados, me relaciono con el dinero, sí, por el tiempo como aquí abajo, pero sobre todo, ¿por qué? Porque empiezo a ganar dinero a través del trabajo de mi estructura, de mis empleados. Por eso es muy importante tener una estructura para que este piso dos sea lo mejor. Voy a hacerles una pregunta aquí. Ustedes que tienen su negocio, ¿alguna vez han tenido un buen empleado con el que empiezan ya a delegar y de repente el empleado se va? ¿Sí se les ha ido un buen empleado con el que te apoyaba? ¿O nunca se les ha ido un buen empleado? Excelente, excelente. Muchas gracias. Sigan, sigan participando. Nada más es darle un cliccito y listo. Muy bien, ahí vamos a parar y compartir. Observen ustedes, el 69% ha tenido un buen empleado y se le ha ido. Y los otros no. Qué bueno, qué bueno que conserven a sus empleados. O a lo mejor lo dicen porque no lo tienen, ¿verdad? No importa. Efectivamente, cuando yo tengo un buen empleado y se me va, ¿a dónde crees que bajo? Pues al autoempleo, a volver a hacer todo yo. Luego vuelvo a contratar un buen empleado y subo para acá. Y esto puede ser un círculo vicioso del que pueden pasar años, ¿eh? Yo he tenido clientes que tienen 20 años con el negocio y no salen de estos dos niveles. Entonces, es importante que entremos en acción ya con las tres etapas de la empresa ganadora si ustedes me permiten hacerles esta propuesta. Pero luego viene el nivel tres, es el dueño. El dueño se relaciona con el dinero por las utilidades que genera su negocio. Observen que la base es azul. ¿Por qué? Porque muy probablemente este dueño es el mismo gerente, pero ya tiene una mentalidad de dueño, ya se aseguró que haya utilidades. Si no, Brad Sugar se les va a aparecer en la noche y les va a decir, ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué no hay utilidades? Entonces, tenemos que tener utilidades en el negocio. Esa es la mentalidad. Muy bien. Ahora, los dueños de negocio muchas veces se quieren ir al nivel cuatro, que es el inversionista, ¿Sí? Pero no piensan algo. De hecho, lo vamos a hacer a manera de pregunta, ¿Eh? Sean sinceros, no pasa nada. Al fin que, al fin que en las preguntas no se sabe quién contestó. ¿Sale? Contesten. ¿Alguno de ustedes, aparte del negocio que tiene, ha querido poner otro o más? Muy bien. Mientras contestan, yo me divierto aquí con la pelotita de béisbol. ¿Sale? Aquí está la pelotita de béisbol de las águilas o de los tigres. ¿Verdad? Bueno, ahí está la respuesta. Fíjense, esto me pasa, mi querido George Arbaje, coach, me pasa siempre. Aquí se pasaron, ¿Eh? Casi siempre es el 85, 80. Pero aquí con ustedes, el 90% ha querido poner otro negocio. ¡Guau! ¡Qué increíble! Todavía no puedes con el tuyo y ya quieres poner otro negocio. ¿Cuáles son las dos preguntas que te tienes que hacer antes de poner el negocio que tú quieres aparte del que tienes? ¿Tienes dinero? Yo le pregunté a un cliente, mío me dijo, coach, me ofrecen una gran oportunidad, ¿cuánto quiero poner otro negocio? Y le dije, oye, ¿y tienes el dinero? Bueno, me cuesta ocho, este, ¿qué? Perdón, déjame ver, me cuesta 100 mil dólares el negocio y tengo 80 mil, creo que por el dinero no es problema. Ah, muy bien, pues qué bueno. Y oye, ¿y tienes tiempo? ¡Bum! se le cayó el proyecto. Dije, es que si tú te vas a este nuevo negocio y vas a descuidar el negocio que tienes actualmente, pues vas a matar la gallina de los huevos de oro. ¿Cómo tienes que hacerle para que tú tengas otro negocio? Pues tienes que estar en la etapa tres. Una empresa ganadora donde ya tu negocio solo tienes que ir a coachar al director general o a tu equipo directivo y el resto del tiempo, gracias a que tienes utilidades y te sobra tiempo, entonces así invierte en otro negocio. Claro, tú me podrás decir, coach, pero no es lo único que puedes invertir. Ya lo sé, hay tres, tres formas para invertir las utilidades. La mejor es los negocios. La segunda, los bienes raíces o real estate. Y la tercera, los fondos de inversión o la bolsa. En este hay mucho riesgo, tienes que saber, en este no hay tanto riesgo y puede ser importante, pero los negocios son los más rentables y es por eso que hay que seguir abriendo empresas. Pero para esto tienes que tener tiempo y tienes que tener dinero. Por eso es muy importante que el dueño de negocio, el dueño, genere utilidades, pero sobre todo libere tiempo. No sé si le está haciendo sentido lo que les digo. La verdad es de que esto es lo que escribo en las tres etapas. Y luego llegarás al quinto, donde harás dinero con dinero de otros, ya ni siquiera tu dinero. Es exactamente lo que dice aquí. Ingreso pasivo o venta del negocio. ¿Por qué? Porque soy un empresario consumado, la gente cree en mí, soy un líder y he podido trabajar para que otros también hagan negocios relacionándose conmigo. Ahí está el tema. Esta es la escalera del crecimiento empresarial. Y por último, me permití, mi querido George, agregarles el esquema principal de mi primer libro, Sea Más, Logre Más. Y con esto voy a terminar para abrir las preguntas y las respuestas y si no, nos ponemos a hablar de béisbol, que me encanta. ¿Sale? Entonces, ¿cómo podemos hacerle nosotros para conseguir esto, sobre todo, esto de ser mejor dueño? Una persona, antes de ser un dueño, antes de ser dueño es persona. O sea, es un ser. Y por eso escribí este libro, Sea Más, Logre Más. Usted va a lograr más cosas en su negocio y va a crecer esto si es mejor persona. La primera regla que usted tiene que hacer para ser mejor persona es leer un libro al mes, un libro al mes. Lea un libro al mes, claro, lea los míos, por favor. ¿Por qué? Pues para que se vendan, ¿no? Si no, no se van a vender. Entonces, aquí lo tiene. Bien, ahora vamos a ver cuál es el esquema de Sea Más, Logre Más. Aquí lo tiene. Hay que trabajar en el ser leyendo libros y haciéndole caso a su coach. Cuando usted trabaja en el ser, sí, entonces usted va a empezar a tener una dosis de aspiraciones. Si conoces a una persona que tiene depresión, que es la enfermedad más moderna en la que estamos viviendo actualmente, tú lo que tienes que decirle es que trabaje en el ser, que lea libros y vas a ver cómo va a empezar a despertar. Cuando haces esto vas a empezar a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque quieres lograr esas aspiraciones personales y entonces estarás en camino de conseguir metas, grandes metas. ¿Ya se fijaron en el procedimiento? Yo lo tengo por comprobado. Quien trabaja en el ser empieza a tener más ganas de hacer cosas. Hará lo correcto o lo que esté en sus manos y por lo tanto estará en camino a lograr metas. Le va a dar mucha emoción la vida. Será mejor vivirla. Ahora bien, puedes empezar al revés, que es lo que les decía acá, en esta parte. Dominio del destino con los esterogramas. Haz el ejercicio de los esterogramas y haz tu sueño a 10, 15 o 20 años. Yo lo tengo que hacer a 10 porque ya tengo 54. Si lo hago a 20 pues a lo mejor ya ni llego, ¿verdad? Pero ustedes están muy jóvenes. Bien. Entonces hay que trabajar en metas poderosas, visiones y eso te va a impulsar a hacer lo correcto. Si no, no podrás conseguir las metas. Entonces, cuando yo empiezo a querer hacer lo correcto, habrá un estímulo para trabajar al ser para adquirir las virtudes, creencias y habilidades necesarias. Por lo tanto, cuando yo tengo metas y quiero hacer lo correcto y necesito trabajar en el ser, pues automáticamente se vuelve a destapar el proceso y se repite y es lo que le llamo yo en este libro de Sea Más, Logre Más, el esquema redundante de desarrollo, desarrollo personal y profesional que lograrás con las ideas de este libro que están tomadas de muchos autores que he tenido la oportunidad de leer, ¿verdad? pues entonces ahí lo tienen trabajar en todas esas partes. Pues ahí me pueden localizar en joaquimpardave.com.mx y también ya vi que este aquí en el chat ya les han puesto mi canal de YouTube, ¿sí? Joaquín Pardave, este Coach Joaquín Pardave y mi libro de este las tres etapas de la empresa ganadora más el libro de Sea Más, Logre Más que ahí lo van a encontrar y será será estupendísimo que podamos interactuar. Entonces dado el tiempo creo que podemos interactuar, yo les puedo decir muchísimas cosas más pero dice un dicho que breve y bueno dos veces bueno y Play Ball adelante con las preguntas. Perfecto, gracias Joaquín. Ahora pueden animarse a hacer sus preguntas si pueden hacerle a través del chat o abrir sus micrófonos o levantar las manos. Sí, 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 micrófonos, micrófonos, los quiero conocer a todos. Dicen que en la República Dominicana bailan y son muy alegres entonces los quiero ver, no se oculten en las cámaras, vamos a saludarnos. Claro, vamos, anímense, anímense. Rosana dice gracias. Pues háblale Rosana, quiero conocerte, a ver, vamos a ver dónde está Rosana. Tú entraste muy temprano, ah, ahí está Julio Soto. Play Ball, Play Ball, eso, muy bien. ¿Quién más? Por favor, tienen preguntas, pueden preguntarme, pueden preguntarme, oye, si es cierto todo lo que dices en tu libro, no sé, pregunten lo que ustedes quieran, ¿no? Vamos, anímense. Tiene mucha energía, dice Rosana, sí, 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 es que la energía, ¿sabes Rosana de dónde se consigue la energía? De tres fuentes. Primero, dormir bien. Segundo, comer bien. Y tercero, hacer ejercicio. Y hay un cuarto que es el mejor, tener vida espiritual intensa, rezar, ir a misa, los que son católicos, rezar, hacer oración, rezar el rosario. Yo rezar el rosario todos los días, me encanta, siento que la Santísima Virgen nos bendice, a mí y a todos ustedes. Adelante, ¿qué más? ¿Qué más? Vengan las preguntas, vengan, anímense. Total. Estamos un poquito tímidos. Si no, si no te... Ah, bueno, ya tenemos perdón una pregunta. Venga, venga. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, me escucho. Sí. ¿Cómo identifico, cómo identifica usted una buena idea de negocio? O sea, por ejemplo, yo vivo en constante ejercicio de buscar la innovación, de buscar ideas de negocio. ¿Cómo, qué me ayudaría a mí para identificar que una idea de negocio es la correcta? Muy buena pregunta, mi querido Fred. Te tengo dos respuestas, ¿sí? Camino número uno. Sé muy observador y muy preguntón. Observa todo, ve las necesidades, pregunta cosas, oye, ¿tú para qué quieres esto? ¿Para qué quieres lo otro? Si ves una persona triste, un empresario triste, oye, ¿por qué no te salen las cosas? Es que esto, es que aquello. Y ahí vas a encontrar oportunidades. Ese es el primer camino. Y el segundo camino es que tienes que leer un libro que se llama Disrupción. Le vamos a pedir a Iliana que lo busque ahí en Amazon. Se llama Disrupción de Mario Borguiño. Cuando tú le haces el libro, vas a aprender lo que es la mente disruptiva. Y los nuevos negocios y las nuevas ideas llegan de la disrupción, no de la innovación y del pensamiento común. El pensamiento común y la innovación no es suficiente para crear un nuevo negocio. Necesitas un pensamiento disruptivo. Sale Fred, ánimo, sea observador, preguntón y obtén una mente disruptiva. Muchas gracias. Excelente respuesta. ¿A quién, perdón, me repite el apellido del autor del libro, Marcos? Claro, es Mario Borguiño. Es Borguiño con G-H, como si fuera de Brasil. Borguiño. Mario Borguiño, el libro es Disrupción. Ahí se los van a poner, no se lo pierdan, léanlo, le conviene mucho. Adelante. ¿Quién más? ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? ¿Tienen negocio? ¿Quieren vender más? ¿Quieren salir del autoempleo? ¿Ya lo expliqué más o menos? ¿Quieren que repasemos alguna otra de las filminas? Adelante, venga, venga. ¿O quieren que les platique de los charros de Jalisco, que es el equipo de béisbol de aquí, de mi tierra? Venga, venga, venga. Ya le puse la liga del libro. Ahí lo tienes, Fred, en el chat está la liga del libro de Mario Borguiño. ¿Ves lo que? A ver, aquí, no sé si les está cayendo un 20. ¿Tienes un asistente tan eficiente como Eliana? Yo puedo hacer muchas cosas, gracias a que esta niña me está apoyando. Entonces, yo les voy a decir una cosa. ¿Saben cuántas cosas hago en mi negocio? O sea, en mi franquicia de coaching de negocio. Por eso puedo tener otros dos negocios. Yo tengo mi franquicia de coaching de negocios y tengo otros dos negocios. Los otros dos negocios operan sin mí. Los diseñé para que operaran sin mí. Sí intervengo un poco, pero no tanto. Y en Action Coach yo trabajo 20 horas a la semana, de martes a jueves. Lunes y viernes no trabajo, hago otras cosas. ¿Cómo lo puedo hacer? Teniendo un asistente potente como Eliana. ¿Sale? Gracias, gracias. ¿Qué más? Vengan las preguntas, vengan los comentarios. Ándale, Julio, anímate, pregunta. ¿Puedes preguntarme el béisbol en México? Sé mucho. Le tengo una pregunta yo. Ah, ¿Christian Castro? Cristian, sí. Todo bien, todo bien. Gracias. Adelante, Cristian. Mira, mi pregunta está relacionada con la apertura de un nuevo negocio. O sea, ¿en qué momento ustedes recomiendan en la faceta del negocio que ya está operando podemos ya brincar a un nuevo negocio, un nuevo nicho? ¿Pero dentro del mismo o de otro giro que nada tiene que ver con el original? Otro giro, o sea, totalmente diferente. Si quieres lo podemos volver a repasar un poquito con el esquema que les decía. O sea, no pongas otro negocio, ¿sí? Si todavía estás invirtiendo en la operación de tu negocio actual el 80% de tu tiempo, ¿sí? O sea, tú necesitas trabajar solo 20% en tu negocio actual para que pongas otro negocio. Eso es desde el punto de vista del tiempo. Porque si fuera 50% y 50% y tu negocio todavía no tiene esta madurez, entonces, como dice el dicho, el que a dos amos sirve, con alguno queda mal. Mi recomendación es que poner otro negocio que nada tiene que ver con el actual requeriría un 80% de independencia. Eso es desde el punto de vista del tiempo. Y desde el punto de vista de las utilidades, es decir, del patrimonio que vas a invertir en ese nuevo negocio, requieres tener por lo menos el 70% de lo que te va a costar la nueva empresa. ¿Por qué razón? Porque el negocio actual que tú tienes, a lo mejor lo empezaste con cero pesos, ¿sí? Pero tú eras un autoempleado y hiciste todo y así hiciste tu capital. Pero ya el nuevo negocio, una vez que tienes arrancado este y que no lo vas a descuidar, este conviene que lo empieces con una inversión ahorrada de tus utilidades. Esa es, esa es más o menos mi recomendación, mi querido Cristian. No sé si te la contesté. Yo ahí en el libro lo desarrollo un poquito más, pero por ahí creo que podría darte la respuesta. ¿Qué te parece? Sí, sí, perfectamente, gracias. Ok, entonces yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes suficiente dinero para abrir el otro negocio? No, todavía no. Ah, entonces, ¿quieres que te diga cómo puedes tener suficiente dinero? Ahí te va. Fíjate bien, ¿conoces los gastos fijos de tu negocio actual? Sí. Ah, pues primero, ten tres meses de gastos fijos intocables ahí en tu cuenta de la empresa. Y cuando llegues a seis meses de tus gastos fijos, ahí vas a empezar a invertir en un nuevo negocio. ¿Sale? Perfecto. Hola, Suheidi. Adelante, Suheidi. Suheidi tiene la mano levantada también en el chat. Sí, adelante. Suheidi Marte, ¿verdad? Venga, venga. Tu micrófono. ¿O dice que no o qué? Ah. ¿O quién es? Ok, ahora, me escucho. Ahora sí. Venga. Ahora sí. Hola, Cristian. Cristian, y yo nos conocemos. Un placer. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo mi negocio hace unos años y tengo un empleo. ¿Cómo yo sé cuál es el punto en que yo digo me lanzo? Muy buena pregunta, mi querida Suheidi, y te la voy a, no te la voy a contestar yo, te la va a contestar Robert Kiyosaki, ¿ok? ¿Ya leíste el libro Padre Rico, Padre Pobre? ¿Sí o no? ¿No lo has leído? Perfecto. Ahí vas a encontrar la respuesta, ahí vas a encontrar la respuesta, pero te la voy a explicar yo de manera resumida. Primero, cuando yo quiero poner un negocio y soy empleado, tengo que negociar con la empresa a trabajar horario corrido, entrar temprano y salir corrido para dedicarle en la tarde un poco de tiempo al nuevo negocio. Tú tienes que tener este nuevo negocio empezando a tener un poquito de utilidades, aunque sean chiquitas. ¿Por qué? Porque no dependes de él porque tienes tu trabajo. Entonces, tienes que ahorrar, escúchame bien, Suheidi, cuatro meses del costo de tu vida lo tienes que ahorrar de tu trabajo. Por ejemplo, si tú vivieras con 5 mil dólares al mes, entonces tendrías que tener 20 mil dólares en cuenta. Cuando tengas 20 mil dólares en cuenta y tu negocio ese que atiendes en la tarde te da por lo menos el 20% de tus ingresos, o sea que si tú ganaras 5 mil te diera mil dólares al mes ese nuevo negocio, ya estás lista para lanzarte. ¿Ok? Pues primero, tener ahorrado cuatro meses del costo de mi vida y segundo, que el nuevo negocio de part-time me dé 20% de los ingresos actuales y vas contra reloj. Tienes cuatro meses para empezar a ganar lo mismo y bienvenida al mundo de los negocios. Gracias. Voy a leer algunas cosas que han puesto en el chat. Regina pone, voy a necesitar un asistente porque estoy como un pulpo. Santa Terrero nos pregunta ¿cómo aprender de finanzas? Ok, muy bien. ¿Y la tercera? ¿Qué dice Shura? Trataré de poner el mío a funcionar sin mí a ver qué tiempo me tomará ese proceso. O sea, ella va a tratar de poner su negocio a funcionar sin ella. Ah, mira, ¿cuánto tiempo te va a llevar? Depende de qué tan dócil seas a tu coach. Busquen por favor al coach Jorge Arbaje que junto con el ministerio que ha organizado este, les puede dar sesiones de coaching para que logren eso. Jorge está perfectamente entrenado. Así es de que George, yo te pediría en nombre mío que busques a esta chica que se llama, ay Dios, a ver si la encuentro porque ya son muchos, yudoku o algo así. Déjame ver aquí el nombre. Ella se llama Yusura Beruska. Ella quiere que trabaje su negocio sin ella. Jorge, tú estás perfectamente entrenado para ello. Ahora, ¿cómo aprender finanzas, Eliana? Les acabo de decir que en mi canal de YouTube los dos programas más recientes son el taller completito que acabo de impartir que se llama Finance Rich. Entonces, miren, lo que van a hacer es lo siguiente, ven el de la semana pasada, ahí dice Finance Rich día uno y luego hoy dice Finance Rich día dos, si no los ven el primero y el segundo los ven por la fecha que está ahí y la semana que entra en la tarde a esta misma hora ya va a estar el tercer programa. Es un entrenamiento en finanzas para dueño de negocio. Ahí ustedes van a ver unos formatos para poder llevar sus finanzas que no se los puedo pasar por el YouTube, pero ¿qué creen? Buscan a George Charbaje y en una sesión de finanzas que pueden pedírsela a él, él tiene todos los formatos porque son los mismos que él usa a él como un action coach solo que en República Dominicana a donde voy a ir a ver un partido de béisbol. ¿Qué más? Bueno, acabo de colocar entonces específicamente de su canal de YouTube la liga del primer video para que entonces puedan entrar directamente. Excelente, Ileana, ven, yo no hago nada, todo lo hace Ileana, yo simplemente les contesto las preguntas. Efectivamente, yo cuando estoy con mis clientes les digo, yo no hago nada, tengo quien hace las finanzas, tengo quien hace el marketing, tengo quien hace todo, yo nada más cierro la venta y doy coaching. Soy feliz porque mi mente está libre, no me tengo que preocupar por todo lo demás. Dice Regina, y que no venga otra pandemia y otra cuarentena, total, que ahí se me fueron todos los ahorros de mi negocio. No, mi querida Regina, no pienses así porque la pandemia puede llegar o puede venir una peste o puede venir los cuatro jinetes del apocalipsis. No, tú tienes que cumplir tus metas con pandemia o sin pandemia. Tienes que cambiar el paradigma porque acuérdate que hay un dicho que dice mal de muchos consuelo de tontos. No, no debe de ser ningún pretexto. Tienes que cambiar tu modelo. Tu meta es tu proyecto, tu meta es aquello que quieres lograr en la vida. Si llega la pandemia te va a costar más trabajo, pero lo vas a lograr. ¿Estás de acuerdo, Regina? Sí, ¿me oyen? Sí, sí te escucho. Sí, no, eso mismo. Por eso estamos innovando todo porque pasó eso mismo. Abrimos la tienda y tres semanas después llegó la pandemia y todos los ahorros se fueron pagando tres meses de alquiler. Después se perdieron todos los productos porque se dañaron. Entonces muchas cosas. Ánimo, no te preocupes. Este año de innovación, a ver. Eso, no te preocupes. Tú vas a poder generar más dinero y vas a poder hacer muchos proyectos porque tienes una sangre dominicana implacable que nada te va a detener. Son ustedes peores que un huracán. ¿Vale? Muy bien. Francis, ¿qué más? La mano levantada. Muy bien. ¿Ves, Eliana? Imagínate qué tipo de negocio tú tienes pero siempre he visto que es cuestión de evolucionar y adaptarse. Siempre eso es lo que te va a llevar a sobre. Porque incluso en esta pandemia hay muchísimas personas que en realidad en vez de retroceder lo que hizo fue ayudarla a tener un negocio. Vieron una idea, vieron una necesidad. Muchísimas personas crecieron durante esta pandemia. Es correcto. La cuestión es adaptarse y evolucionar para entonces aprovechar esa oportunidad ver lo que es una ventaja para otra persona verlo tú como una oportunidad para ti. Totalmente, mi querido Francis. Mi negocio principal es Action Coach. Soy un franquiciatario de Action feliz de la vida, encantado de servir a todos los niños de negocio. Después, hace tres años puse un negocio inmobiliario donde compramos terrenos, propiedades y estamos en el real estate. Y ahora, el año pasado, Regina, en plena pandemia estamos fabricando cerveza artesanal. Así es que, si quieren una buena cerveza artesanal, pueden entrar. A ver si lo encuentras, Eliana, en Facebook. Se llama Cerveza Artesanal Joaquín Pardavé, como mi nombre. No por mí, pero no sé si ustedes conocen el artista del cine de oro mexicano que se llamaba Don Joaquín Pardavé. Si alguno de ustedes lo ha oído, no, ¿verdad? Porque son muy chavos. Miren, ustedes pueden buscar en películas del cine de oro de allá del tiempo de Pedro Infante, de todos esos artistas mexicanos. Había un artista que era tío abuelo mío, que era Don Joaquín Pardavé. Tenía un personaje muy famoso que se llamaba Don Susanito Peñafiel y Sommillera y otro que se llamaba El Gran Macaquicos. Bueno, pues, ustedes podrán ver ahí en Facebook cervecería artesanal Joaquín Pardavé las fotos de las cervezas de esta empresa que empezamos hace dos años, pero que la empezamos en plena pandemia y que las cosas van muy lentas, pero estamos felices de la vida haciendo negocio. Me encantaría que de la República Dominicana entraran a la página de Facebook, le pongan muchos, muchos, muchos likes para que se conozca por aquellos rumbos, ¿sale? Ahí está. Ya les pusieron la liga, súper asistente, asistente, Eliana tiene tres propuestas, aquí esta Regina quiere un asistente, pirateate a Eliana de ahí del ministerio, yo me quedaría con ella, qué barbaridad, es buenísima, no se crean, fue una broma. Hay otra, Joel quiere hacer una pregunta, Joel Jiménez. Bueno, más una pregunta, un comentario, hasta yo estoy por contratar a Eliana también. Eso, muy bien, muy bien, Juliana. Felicitate, Felicitate Joaquín por una forma tan jovial que tú tienes de transmitir los conocimientos y me alegra ver también tantos emprendedores jóvenes que están participando en la actividad, realmente personas como ustedes que necesita el país, que generen ideas, que sean capaces de darle oportunidad de empleo a otras personas. No es fácil ser empresario en este tiempo, pero aún así sigue habiendo muchas oportunidades y esta pandemia nos lo ha enseñado. Es muy importante identificar en la etapa en que tú te encuentras. Ese cambio de etapa tiene que involucrar necesariamente un cambio en los paradigmas y en cómo tú piensas. Es como si tú tienes, en mi caso, nosotros tenemos tres empresas. Yo no puedo estar haciéndolo todo. Tengo que delegar en personas, tener gente clave en cada una de ellas, pero yo no pensaba así al principio cuando yo tenía mi negocio en la casa. O sea, yo tenía que ser el mensajero, el contador, el administrador, todo. O sea que, de verdad, les felicito. El futuro es promisorio. Estamos atravesando un tiempo diferente, pero vamos a salir hacia adelante. De verdad que muchas felicidades ha sido un placer estar con ustedes esta noche por acá. Muy bien. Gracias, Joel. Muy bien. Muy bien. Pues, creo que es la hora. No les quiero robar más su tiempo. Play ball, vámonos al béisbol, porque es lo mejor que puede haber. Es el rey de los deportes. Déjenme contarles una anécdota. Una vez, un pariente mío que decía que el fútbol es mejor que el béisbol, y para que vean la ignorancia de esa persona, le dije, no es cierto, mira, ponle en Google cuál es el rey de los deportes, y como él no sabe de béisbol, pues no sabía que el béisbol es el rey de los deportes. Entonces, le puse en el Google cuál es el rey de los deportes, y que aparece el béisbol. Le dije, ya ves, estás equivocado. Eso es lo mejor que me ha pasado. Así es. Bueno, agradecerle a todos los participantes del día de hoy en el webinar. Voy, he anotado sus nombres, Joaquín, Joel, Regina, para llamarlos, para sus propuestas. Pero no. Joaquín, de verdad, muchísimas gracias por tan excelente presentación del día de hoy, sobre todo por tu energía. Creo que no la transmitiste a todos. También muchísimas gracias a Jorge por ser el enlace con ustedes, los coach, para que desde el ministerio, en conjunto con Auxión Coach, se puedan dar estos webinars. Les recordamos a todos los participantes que estos webinars se están realizando todos los miércoles, igual a las 7 de la noche, y la información va a ser llegada a sus correos. Joaquín, muchísimas gracias, de verdad, excelente presentación. Oye, me gané, me gané que me inviten personalmente o todavía no. Claro que sí. Encantado, encantado de ir para allá. Muchas gracias, Joaquín, y para decirle que la próxima semana toca Pepe Villasís, un tremendo conferencia también. Mi maestro, Pepe Villasís, imagínense, es mi maestro, el Master Coach Pepe Villasís. Cuando lo vean a Pepe, te van a olvidar de mí. Muy bien, queridísimos. Les quiero mucho, que Dios los bendiga, y en mi próximo Santo Rosario, si me dan permiso, rezaré por todos ustedes para que tengan mucha prosperidad y sobre todo bendiciones en todas las áreas de su vida. Muchas gracias, y estamos en contacto. Gracias, muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias. Bye. Bye, bye Jorge. Bye a todos. Bye, Lianita. Bye Jorge.